Nunca me había importado perder algo, todo viene y va, eso lo aprendí desde que vi por primera vez el mar y como sus olas me enseñan que de querer destruyen todo, así que todo podía irse de mi vida, no me importaba, hasta que la conocí a ella. Me ató con su cabello rojo, sus ojos de luna y sus labios de mandarín en conserva, me aterra que se vaya, que ya no escuche su voz, que el sol salga de cabeza y me digan que ya no volveré a verla. Una fotografía no sería suficiente, sus cartas no serían suficientes, la vida no sería suficiente, el adiós fue mi palabra favorita porque significaba que se aproximaba un comienzo, pero no lo quiero de su boca ni de la mía apuntándole a ella. No quiero perderla, me escuchece la idea porque aprendí a vivir cuando la vi caminando y sonriendo, aunque tenía los huesos rotos y el corazón sangrando. Pequeña mujer roja, no te vayas si no me has guardado en las maletas. Pequeña mujer roja, no te vayas si no me has guardado en las maletas.